Hola, yo soy Edgar y el día de hoy estamos aquí reunidos porque iremos a conseguir vehículos bastante, bastante padres Ya lo vieron en la miniatura Y bueno, te invito a que le des like a este video ahora mismo Si crees que podría armar este cubo antes de que le des like ¿Están listos? 3, 2, 1 ¡Aaah! ¡Muera! ¡Woo! ¡Wow! Mira nada más, eh Ya vamos llegando aquí, de hecho es un hotel Está bastante padre, entonces vamos a ir por aquí a la locación Vamos a ponernos en estrategia Porque, pues bueno, ya saben que podría resultar un poco mal Así que vamos a subir por aquí al segundo piso De hecho creo que es por acá, a ver Sí, es por aquí, ajá Y luego como por... ¿Qué es esto? Nunca en todo mi Jeta 5 me había metido a este lugar ¡Nunca! ¿What? ¿No conocí esta alberca? Bueno, vamos a la ubicación Estamos en la ubicación, ubicación estratégica Me siento como todo un profesional, no como todo un agente ¡Uf! Vamos a... ¡Oh! ¡Wow! ¡La seguridad! ¡Ah! Está alta, eh Está alta, bienvenidos a Archipelago Archipelago, así se llama Ok, ok Ahí tenemos un perrito por allá ¡Uh! Ahí es el auto Son varios, son varios Pero bueno, nosotros sabemos que el amarillo es el indicado Así que... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pum! ¡Wow! Ni siquiera supo que lo tocó Ahí hay un perrito ¿Es toda la seguridad que tienen? Creo que sí, eh Creo que sí Vamos a movernos un poco más a la orilla Despejado Ok, ok Eso es bueno para mí Entonces entraré por mi nuevo vehículo Esperen, hay uno ahí justamente enfrente ¡Mis balas no llegan! ¡Un perro lo está atacando! ¡Vamos, Firulais! ¡Acabo! ¡No! ¡Firulais! ¡No! ¡No! ¡Por Firulais! Esto se está saliendo de control ¡Vámonos! 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 ¡Hasta la parte donde está el auto! Yo voy planeando por aquí Con mis súper paracaídas No, 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 no ¿Quién se atrevió a meterse con el buen...? ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Qué acaba de pasar el día de hoy? ¡Qué locura! Obviamente es el amarillo Yo... O sea, no me van a engañar No me van a engañar Aquí está ¿Saben de qué película es esta? Coméntenlo justamente ahora Ahí está, salimos de aquí Esto la verdad es que no está saliendo nada Como yo pensaba A ver ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Ahora, vámonos por aquí Súper despacio Tranquilo No pasa nada Si nos detiene la policía Conozco a alguien Tranquilo, banda Tranquilo Yo... Yo tengo todo bajo control Ahora Ahí está Policía perdida ¡Eh! ¡Un tope! ¡Oh! ¿Quién puso ese topezón ahí? ¿Quién puso estos topezones aquí? A ver Aparece México ¡Oh! ¿Qué onda? Así pega, ¿eh? De reversa, mami De reversa Como nuevo No le voy a tener que hablar a mi primo Chuyito Ahora estoy buscando ¡Oh! ¡De oro! ¡Denle 20,000 likes a este video Y robamos autos de oro! A ver Voy a ir por aquí Y yo estoy buscando Como una tipo fachada En construcción Que supuestamente por allí Está el vehículo Vamos a ver ¿Qué tan cierto es eso? ¡Oh! ¡Oh! Sí, 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 sí Pero no sé si está el vehículo, ¿eh? Aunque hay algunos tipos Miren Me voy a estacionar por aquí Con mi auto Ahí está Me voy a cubrir Por si acaso Me cubro por esta parte Y voy a lanzar mi dron Que fue la mayor inversión Que hice en la vida Pero Muy buena Muy buena Por cierto Así que Lanzamos el droncito Nos vamos acercando Sí, ahí está el auto Ahí está el auto Vean esto Pero ¿Por qué hay un auto al revés? Ok Un sujeto Dos No alcanzo a ver más Tres ¿Será que por dentro de la construcción Habrá más tipos? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí, ¿eh? Ok Tres sujetos No alcanzo a ver Si adentro de la construcción hay No quiero que me detecten Ok Ok Bueno Vamos a adentrarnos Vamos a ponernos en posición Profesional Ahí estamos Tres Dos Uno Bum Una bala Una bala solamente Ya me han detectado Ya me han detectado Pum Listo Ni siquiera saben Quien los está Tocando Voy a acabar con esa Que saca arriba Listo Por aquí venía uno De color azul Enfrentamiento Enfrentamiento Dale Dale, bro Dale Sal de ahí Y te tengo Un regalito Pequeñito Por aquí Va a salir como Como papa quemada Oh, oh ¿Qué onda? ¿Qué onda, eh? Cuidado con la vida Cuidado con la vida Ahí está Andamos bien Andamos al full Con media vida Creo que puedo sobrevivir Ahora Nunca había entrado En este lugar Aquí hay un baño Y por aquí hay una entrada secreta A ver, vamos a cubrirnos Aquí en esta posición Y no puede ser Qué suerte tengo Qué suerte tengo Hay un tipo ahí A ver, bro A ver Oh Tres, dos, uno Pum Ok Ahora ¿Dónde estará la entrada De este lugar? Tengo que subir hasta la parte de arriba Vamos aquí viendo Tranquilo Con cuidado Franquillas Otro tipo por ahí Ok No pasa nada Vamos a ver que la zona Está despejada Excelente Un botiquín Uh Qué bueno Me he levantado la vida Acabo con la poli Que está por ahí Le destruyo un poquitillo Su carrito Y ahora Vamos a subir Vamos a subir Oh, ahí está el auto Ahí está la poli La poli está aquí afuera Les vamos a dar Un pequeño regalito Ahí estamos Otro por acá Y vámonos Tenemos que apresurarnos Agarrar el vehículo Wow Tremendo vehículo Tremendo vehículo Bueno Yo lo voy a aprovechar Claro que sí Me subo por aquí Le doy reversita Por acá Y en tres Dos Uno Ahora Tiene metralleta Oh 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 Quítense de mi camino Porque si no Van a sufrir Las consecuencias Bueno, bueno, bueno Tremendo auto Buenísimo Buenísimo Vámonos Con el auto De nada más Y nada menos que Comenten Comenten A ver, a ver, a ver Vamos a meter esto aquí Ahí está Esperamos perder a la poli Un segundito Vamos a esperar Vamos a esperar un poco Un poco Un poquito Un poquito Listo Dejamos nuestro super coche por ahí Yo salgo por aquí Tranquilamente Ahí está Como si nada Hubiera pasado Dando el rol, ¿no? Por aquí Wow, eh Tremendas vistas Pero bueno Nosotros no venimos a ese lugar Nosotros venimos acá Donde se encuentra una pelota Naranja gigantesca Voy a abandonar el auto Para no hacer tanto ruido Ahí está Perfecto Así que Bien Vamos a por aquí Tiene silenciador Eso está perfecto Les dije El primer tipo El primer tipo Bueno, bueno A ver No Aquí hay otro tipo Listo El silenciador está perfectísimo Vamos caminando por aquí Oh Ahí está la pelota naranja gigante Perfecto Excelente referencia Pum Oh Wow Bien la cantidad de cosas que tienen por aquí Vamos a ver un poco con el francotirador Ok Uno, dos, tres Cuatro Va Cinco Seis Ok Nada difícil para el tito Edgar Así que Pum Y Pum Antes de que se dé cuenta Hemos acabado con ellos Creo que acá hay otro tipo Listo Y Vámonos Hacemos todo el ruido que se pueda Para ir acabando con cada uno de estos tipos Pum Y Pum Oh Fallé Fallé Uh Me está buscando Eh Eh Me vio Me vio Cuidado con la vida Eh Cuidado con la vida Me vio Yo pensé que no me iba a ver Dije Voy bastante bien Pero no Aquí está Miren esto No manches Que extraño Wow 20 mil likes para más videos de este tipo Consiguiendo autos bastante Bastante Famosos en GTA V Vámonos por ahí Ahí viene la poli Miren yo voy a salir por la parte de acá atrás Con mi nuevo auto Está bien extraño Vean esto Oh wow Vámonos Estacionamos Esta belleza Esta Cosa rara Ahí en mi garage Perfecto Bueno Esto aún no termina Así que acompáñenme A ir por los siguientes Ya estamos llegando aquí a la locación Ey Están siguiendo a alguien Y esta vez no soy yo Que bueno eh Están siguiendo el detractor O que onda Que está pasando Pero bueno En el video de la motocicleta Elemento de fuego Que fue en esa fábrica de ahí enfrente Ahora nos toca acá enfrente En la estación de camiones De este pueblito De acá De estas partes De GTA V Así que vamos a ver Que onda no A ver Voy a estacionar la moto por aquí Ahí está Vamos a ver que pasa por esta parte Igual les dejo el link en la descripción Y justamente la miniatura Por aquí o por acá No sé Donde vaya a aparecer Así que Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que está pasando aquí Porque hay tanto seguridad Eh Eh Ahí está Pedrito Acá tenemos a Chuyito A Joaquinito A Y Héctor Y aquí están las Las microbuses ¿No? Aquí están Oh miren Ahí está la que estamos buscando Justamente Bueno No se diga más Damas y caballeros Vamos a hacer nuestra aparición mágica En 3 2 1 Pum Ahora dejamos que haga efecto eso Que ellos busquen A ver que Si reventó eh Si reventó Vamos acabando con estos tipos Al parecer mis balas no llegan Me han detectado Cuidado con la vida Pum Y La he fallado Pero ahora Si latino Ahí está Oh wow 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 Tenemos uno atrás Tenemos uno atrás Mayday Mayday Me han emboscado Me han emboscado Hay que movernos Hay que movernos Porque estos tipos No nos esperan Ahí está Perfecto Cobertura al máximo Tenemos que apresurarnos Antes de que llegue la policía Porque en este momento Tenemos Nada más y nada menos que 3 Estrellas Y todo el mundo Nos está buscando La microbus Queda una por ahí Ah acá hay otra Acá hay otra Voy a agarrar esa Ahí está Derribo a este tipo Y la policía está llegando No puede ser Que rápida respuesta De la policía Regalito A ver a ver a ver Oh Epico bro Toma la Papu No le pasó nada Vieron eso Vieron eso Oh Oh este se salió volando Bueno bueno Yo termino con este Cuidador Me subo a la ruta 55 Vámonos A ver ¿Será que puedo derribar Esta puerta Antes de que revienta Absolutamente todo aquí De reversa 3 2 1 Ahora Vamos Fuga Súbale Que aún hay lugares Hombre Esto Ni el Papa La tiene Plan B Ejecutado La experiencia Habla por sí sola Vamos 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 Se puede Lo podemos levantar Oh no Está muy pesado Vamos a intentarlo otra vez Se puede No me voy a rendir El plan B Tiene que funcionar Cambio Cambio Aquí 10 4 10 4 Confirmo Vehículo en el aire Vehículo en el aire Vamos con todo el power Vamos hacia arriba Vamos Plan B Tiene que funcionar Solo que la microbus Pesa 3 toneladas Vamos Potencia Máximo El plan B No ha funcionado Se me ha caído La microbus Tendré que regresar Por ella Ni modo Enfrentamiento de helicópteros No Vamos Vamos Ahí está Se acomoda Salto del cargo Para caídas Ahí estamos Ahí estamos Adiós cargo Me deshago De los helicópteros Lo más rápido posible Vamos a ver Que venga hacia acá Hacia mi dirección Y terminamos con él Ahí está Perfecto Hay que subirnos nuevamente Y directo A la casa Vámonos Pístale Que traigo prisa El día de hoy Súbale Súbale Que aún queda en lugares Marejando como en mi ciudad Todo un profesional Pues bueno El plan B No funcionó Nos vamos de reversa A ver De reversita Creo que si cabe Lo estoy poniendo mal Lo estoy poniendo mal Vamos Vamos De reversa De reversa Ahí viene Viene a golpe Viene a golpe Nos bajamos Nos bajamos Que se cierre la puerta Ahí está El plan B No funcionó Pero bueno Siempre tengo un plan C Y J H Pero bueno Aquí está la combi dentro Y eso es lo importante Dejamos la combi por ahí Y bueno El último Será Entrada Espectacular Al lugar al que vamos Es de unos mecánicos Así que pues vamos a ver Qué tal nos va Supuestamente mucha seguridad Y todo eso Pero yo creo poder con eso Y mucho más Así que vamos a bajar por aquí Supuestamente por aquí era la zona Damos el rondín por aquí Vamos viendo A muy baja altura Y creo que lo tengo Creo que lo he visto Ahí está Ahora es momento de aterrizar Esto Que la verdad es que Va a salir bastante bien Vean, vean, vean esto Todo un cracksito A ver, a ver, a ver A ver Ahora hay que aterrizarlo Franky Vamos No, no, no No, no, no Como de película Como de película ¿Han visto esa escena Donde un avión o algo Está a punto de chocar Y simplemente le rompe el cristal? Bueno, eso acaba de pasar El día de hoy Gracias, gracias Y con un presupuesto De un pesito Confirmado Confirmadísimo Vamos a entrar a la zona Más riesgosa De GTA V Bueno, no, no lo sé La verdad es que simplemente Yo vengo por aquí Ya me han detectado No, manches ¿Cómo crees eso? Son re buenos, eh Y tienen apoyo Tienen apoyo por aquí Así que hay que ir Con mucho cuidado De hecho creo que aquí viene Un tipo, un punto rojo Vamos a ver Anda, eh Nos lo topamos Vienen en motos Vienen en motos los tipos Ahí está Uno menos Tenemos otro por acá Recuerden que esos tipos Están altamente calificados Para esos trabajos Bueno, pues yo vengo por aquí A conseguir Esta belleza Eh, aquí hay uno Ya, mejor ríndase Por favor Ya Ya, por favor Pum Ahí está Miren nada más ¿Saben de qué película es este auto? Coméntenlo Coméntenlo justamente ahora Y va Oh, wow Escuchen el sonido Wow Y con ustedes Mis vehículos Vean el garage Vean el garage Wow Está muy épico Dejen un grandísimo like For verder ¡Suscríbete al canal!